Se va a parar. Obvio, ¿qué vamos a hacer? Estoy haciendo de todo. Estoy haciendo de todo. Él viene a la cierta. Él viene a la cierta. Él le perdí. Gracias. Mira que comienza gente. Ah. Oh, no sé qué. Qué estupido soy. ¿Qué? No sé qué. Ninguna foto hacia allá. Ahora saca la boca. ¡Woo! Ay. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!